La AMD Radeon RX 7900 XT baja de precio. AMD sigue reajustando precios, después de moverse en el mercado de las CPU, ha vuelto a las GPU, concretamente a la Radeon RX 7900 XT. La noticia es llamativa, ya que es la primera vez que la compañía ha bajado el precio de esta GPU en el mercado estadounidense. En Europa, ya se hicieron varios ajustes de precio, así que aprovechando esta noticia, veremos si en nuestro mercado se ha realizado un movimiento similar para equiparar el precio de esta GPU con su precio real. Hay que recordar que a Europa llegó a un precio más elevado debido a los impuestos, y al propio valor del euro con el dólar, que era más bajo por aquel entonces. Yendo a lo que interesa, la reducción de precio ha sido de 40 dólares sobre el diseño de referencia. Esto implica que la GPU ha pasado de tener un precio recomendado de 899 dólares a 859 dólares. Este ajuste de precio llega incentivado por la propia Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, ya que esta gráfica también ha ido cayendo de precio en el país, encontrándose a un precio de partida de 819,99 dólares con sistemas de refrigeración personalizados de triple ventilador. Esta no solo se trata de la GeForce RTX 40 series más económica del mercado, sino también de las GPU más vendidas. Hay que recordar que a finales del mes de enero, la conocida tienda alemana Minfactory, reveló que el debut de esta GPU fue exitoso. Si bien se vendieron únicamente 545 unidades, esto representaba más unidades vendidas que toda la suma de gráficas AMD Radeon RX, 7000 series e Intel Arc vendidas durante la misma semana. De esta forma, es lógico pensar que esta reducción de precio llega para intentar ser más competitiva. La última vez que hablamos de los precios de esta GPU en Europa fue a principios de enero, donde se podía encontrar ya el modelo más barato en Alemania por 989 euros. En España, su precio más bajo encontrado fue por 1.059 euros, curiosamente 10 euros más respecto al precio de lanzamiento original en Alemania. Ha sido en el país vecino donde esta GPU ya acumulaba 3 rebajas de precio desde el lanzamiento. Un mes y una semana más tarde podemos encontrarnos con la AMD Radeon RX 7900 XT diseño de referencia a un precio de 909 euros. Es decir, que ha bajado 80 euros. Como no podía ser de otra forma, en España aparecen rebajadas, pero el precio más bajo que hemos encontrado en PC componentes son 999,995 euros. Es decir, 91 euros más cara que en Alemania. Incluso un modelo reacondicionado se vende por 981 euros. Ya que estamos, la GeForce RTX 4070 Ti más barata la encontramos en Colmode con un precio de 899,95 euros. En Alemania, la GeForce RTX 4070 Ti más económica parte en los 869 euros. Así que en el caso de Nvidia, los precios están siendo más afinados en todos los mercados. Hay que recordar que la Radeon RX 7900 XT es ligeramente más potente que la GeForce RTX 4070 Ti en todas las resoluciones. Hasta un 10% en el mejor de los casos, a resolución 4K. De esta forma, la reducción de precio intenta hacer más atractiva su compra respecto a las ventajas que pueda aportar Nvidia con el Day Tracing u otras tecnologías como el DLSS, Reflex, G-Sync o la nueva tecnología de reescalado de vídeos en el navegador web. ¡Saludos!